Bienvenidos al mundo de la educación y la crianza, de las relaciones entre padres e hijos, entre docentes y alumnos. Comienza Crecer con Paloma Hornos. Crecer con Paloma Hornos La sexualidad es hablar de autoestima, de afectos, de placer, de igualdad entre hombres y mujeres, de respeto a las diferentes orientaciones sexuales y también de relaciones sexuales, de embarazo, de anticoncepción, de prevención de infecciones, de transmisión sexual. La sexualidad nos acompaña desde el nacimiento y tiene un papel esencial en nuestro proceso de desarrollo como personas. Por eso hoy en Crecer vamos a descubrir que es imposible separar sexualidad y afectividad porque si pretendemos construir una sociedad en la que hombres y mujeres podamos convivir en igualdad sin discriminaciones es imprescindible proporcionar una educación afectiva y sexual de calidad puesto que el conocimiento sexual nos ayuda a crecer como personas. Y para que nos guíen en esta aventura contamos con tres invitados. Ascensión Díaz, muy buenos días. Buenos días, Paloma. Encantada de estar aquí con vosotros. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Ascensión Díaz es pedagoga, profesora de primaria y ha desarrollado un proyecto para trabajar la educación afectivo-sexual en primaria. Ascensión, ¿qué diferencia hay entre educación sexual, educación afectivo-sexual y tu propuesta? Educación afectiva, emocional, social y sexual. Pues la verdad es que como con todo lo que has dicho al principio estoy muy de acuerdo. Está todo muy relacionado. Todo va en conjunto. Por lo tanto, sí, perdón. El libro que he escrito se titula, en primaria también nos enamoramos y justo he puesto un subtítulo que es una historia para trabajar la educación afectiva, emocional, social y sexual en preadolescentes. Y es que en estas edades son tremendamente curiosos y necesitan información, necesitan exteriorizar tanto las emociones como todo tipo de... Tienen curiosidad por los cambios de su cuerpo, por todo lo que... Lo que está relacionado con su entorno familiar, su entorno escolar, las emociones, todo el tema afectivo, emocional y social y sexual, o sea que está todo relacionado. Pues nos lo vas a explicar en un ratito. También nos acompaña Jorge Ferrer. Muy buenos días, Jorge, ¿cómo estás? Pues muy buenos días, estoy muy bien, gracias. ¿Y tú, vosotros? ¿Qué tal? Pues yo deseando escucharte y que nos cuentes un montón de cosas súper interesantes sobre las relaciones íntimas. Jorge Ferrer es psicólogo, educador y ha sido durante más de 20 años profesor titular del Instituto de Estudios Integrales de California, así como director del Departamento de Psicología Oriental Occidental de dicha universidad. Jorge, ¿las relaciones íntimas contemporáneas han cambiado, han evolucionado o simplemente, como si me permite la expresión, han salido del armario rompiendo tabúes? Yo creo que todo lo que acabas de decir se aplicaría, ¿no? Ha habido una evolución en la diversificación, en la experimentación de las relaciones íntimas, también han salido muchas relaciones que siempre se han vivido pero fuera del armario y ahora la gente las vive con más honestidad, con menos miedos de estigmatización social, etc. Entonces, tanto han evolucionado y todo esto implica todo un cambio relacional, individual y también social. Entonces, un poquito el libro también intenta mapear un poquito muchos de estos cambios, ¿no? De lo que hablaremos creo un poquito más adelante. Y por último, contamos con Nacho Moreno Segarra. Nacho, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿qué tal? Nacho Moreno es licenciado en Historia del Arte por la Universidad de Valencia, máster en Estudios Feministas y doctor en Periodismo con una tesis sobre Estudios Culturales y Feminismo. Nacho, en la concepción actual de sexualidad, ¿dónde se ha quedado el concepto de pecado? La verdad es que, bueno, una de las cosas muy interesantes cuando estudias Historia de las sexualidades es ver como algo que muchas veces nos enseñan como natural, está muy marcado por la historia. Y justamente que en un momento de la historia y progresivamente en la actualidad abandonemos el concepto de pecado es una de esas muestras. También es verdad que, bueno, el concepto de pecado ahora lo hemos... ha mutado al concepto también de sexo saludable. Entonces, siempre hay distintos conceptos para marcar y para comprender nuestra vivencia de la sexualidad. Soy Paloma Hornos y les doy a ustedes que nos escuchan mi bienvenida al programa de hoy. Esta mañana tenemos mucho que aprender sobre relaciones afectivas, emocionales, sociales y sexuales. Así que, sin más preámbulos, comenzamos. Ascensión Díaz-Revilla es pedagoga y profesora en activo, entregada desde hace más de 25 años a sus chicos y chicas entre 8 y 12 años preadolescentes en un colegio de Madrid. Mucho sobre adolescencia, mucho tratamos, nos preocupa, nos formamos, nos preparamos para esa etapa tan complicada que para los padres, pero muy poquito sobre la preadolescencia. ¿Es, en realidad, tan clave esta etapa o simplemente es una transición de niño o niña a jovencito? Pues justo lo que dices, Paloma. Cuando son pequeños, al ser más débiles, más vulnerables, pues los padres les protegen, están muy pendientes de ellos. Y, bueno, cuando son adolescentes, se entiende como una edad difícil en la que ya empiezan a salir y pueden tener problemas y dudas de todo. Y los padres también ahí están muy pendientes de sus hijos, de sus conversaciones, de si entran, si salen. Y es verdad, pues es como en una familia, pues el hijo mediano. Los preadolescentes son como en la edad los medianos. Y es verdad que son muy autónomos y parece que no tienen problemas y es verdad que no los tienen, pero sí que necesitan ser atendidos en sus emociones y en su parte afectiva, social y sexual. De hecho, yo creo que he escrito este libro para dar el lugar a las preadolescentes, para reivindicar la preadolescencia. Muy pocas personas hablan de esta edad y, sin embargo, son edades en las que se puede, podemos hacer muchísimo. Es una edad sobre todo preventiva, precisamente porque en esta edad, yo que llevo ya mucho tiempo trabajando con ellos, son muy curiosos y son, o sea, es una edad muy, son muy receptivos y se les puede, se puede, es muy cómodo hablar con ellos. Toco temas aquí, en primaria también nos enamoramos, que es para niños de 8 a 12 años. Toco temas tremendamente atractivos para ellos del entorno familiar y social y, pues, temas como las discusiones con los padres, los conflictos con los hermanos, en el colegio, pues, las pandillas, los primeros sentimientos, la presión de grupo. Hay un capítulo sobre el bullying. Bueno, pues, todo esto es una oportunidad buenísima para hablar de estos temas sobre los niños a estas edades. Por otro lado, su cuerpo está cambiando y tienen muchas dudas. Lo que pasa es que les ofrecemos, la sociedad y en los entornos se les ofrece muy pocas oportunidades, muy pocos ambientes o contextos donde ellos puedan exteriorizar sus dudas, sus opiniones, pero si les proporcionas un ambiente de ese tipo y te notan abierto y se les proporciona un ambiente tranquilo, pues ellos no dejan de preguntar y de opinar sobre, y tienen un montón de dudas, pero claro, hay que atenderles. Sin duda. ¿Quién se sorprende más con todo ese nuevo mundo que se abre en la adolescencia? Emociones, sensaciones, cambios físicos, afinidades, aparece el amor y la atracción. ¿Quién se sorprende más, los padres o los niños? No, ellos son muy naturales, lo ven todo muy natural, no se sorprenden de absolutamente nada. Lo que pasa es que ellos sí que quieren que les atiendan a sus preguntas y necesitan preguntar. Ellos lo que notan es que los padres les escuchan poco, atienden poco, les tratan todavía como pequeños. Y no son pequeños, se les puede hablar de absolutamente todo. Ellos, a los padres les da mucha vergüenza preguntar cosas sobre los cambios que están produciendo en su cuerpo, sobre sus primeros sentimientos, si les ha gustado algún chico o alguna chica, pues no se atreven en casa a exponerlo. A veces lo que cuentan es lo de otros compañeros, y los padres suelen decir, ay, qué tontería, todavía sois pequeños para esas cosas. Claro, ya. Y eso lo que hacen es que los niños se cierran con los padres con esos temas. Sí que notamos que con otros temas de cualquier otra asignatura, los padres les cuentan muchísimas cosas y les dan información, pero este tema todavía sigue siendo muy tabú. Los niños sienten que no están escuchados, necesitan exteriorizar sus emociones y hablar eso sobre sus sentimientos, pero les ofrecemos pocas oportunidades. Hay que contar más con estas edades. Ascensión hace referencia a la obra que acaba de publicar, fruto de sus más de 25 años de experiencia con esta etapa de la vida, la adolescencia. De título, En primaria también nos enamoramos, publicada por Editorial Narcea, una historia, en realidad, para trabajar la educación afectiva, social, emocional, como estamos diciendo. Para desarrollar esta obra vas de la mano, o va el lector de la mano de Amalia. ¿Quién es Amalia? Amalia Justo es una niña preadolescente. Es una niña de 10 años que va contando sus vivencias, lo que le pasa en su familia, con sus hermanos, con sus padres. Después, en el día a día, lo que le pasa en el aula, con sus profesores, sus compañeros, la pandilla, su pandilla que va cambiando a lo largo del curso. Y habla mucho también de ella misma, de los cambios de su cuerpo y lo que les ocurre a sus compañeros. Aparecen sus primeros sentimientos. Ella se empieza a sentir atraída por un chico de la clase. No sabe qué tipo de sentimiento es. Necesita también contárselo en un momento a sus compañeros. Y entonces, el libro lo ha hecho porque son justo temas que necesitan los adolescentes. Se los proporciono a los adolescentes para que ellos sabran sus emociones. Entonces, los lectores, cuando se ponen en contacto con el libro, se empatizan con los personajes, se sienten identificados con ellos y con sus vivencias. Y entonces, lo que provoco es que ellos también opinen y que abran sus sentimientos y que se puedan sentir identificados con lo que pasa en el capítulo. Claro. Bueno, una cosita más. En el libro, al principio, explico cómo se puede manejar el libro para que los resultados sean eficaces. Entonces, los capítulos son cortitos y al final de cada capítulo hay una pregunta que invita a la reflexión. Y bueno, está destinado sobre todo para madres y padres, para profesores, tutores y psicólogos que persiguen eso, una educación emocional, afectiva, social y sexual. Precisamente, tal y como ahora mismo la sociedad va evolucionando y es algo de lo que vamos a hablar luego con Nacho y con Jorge, ¿los docentes tienen suficientes recursos o están suficientemente formados para abordar este tipo de temática en el aula? Bueno, de los padres, por supuesto, ni hablo porque lo hacemos todo de forma empírica, no puro ensayo-error, pero ¿los docentes en qué punto están ahora mismo? Bueno, pues para mi gusto todavía nos queda muchísimo. Se han dado pasos y menos mal que, bueno, en las leyes, ahora la nueva ley parece que empieza a dar importancia a incluir estos contenidos emocionales dentro de las asignaturas. De hecho, quiere integrar contenidos en todas, pues que esté integrado y aparte contenidos específicos de educación emocional, pero hasta ahora se ha hecho muy poquito. Los profesores, bueno, pues depende de cómo sea cada profesor, es verdad que nos implicamos más o menos. Yo creo que si tenemos claro que esto es importante, nos tienen que dar igual las leyes y meternos a saco en el aula, con los alumnos y atenderles emocionalmente, porque sí que todos sabemos que de las emociones, de los niños depende todo, tanto el rendimiento, un alumno emocionalmente inteligente tiene buenas actitudes y tiene buen rendimiento y todo va bien en su vida, por eso les tenemos que proporcionar habilidades emocionales. Y yo también estoy de acuerdo en que esté integrado en todas las asignaturas, pero se está haciendo muy poquito, a ver, es que hay poco tiempo. Yo creo que se las atiende de una manera muy superficial y como muy rápida, no se dedica a tiempo. Entonces, por eso yo, este material es muy cómodo de usar. Lo que te digo, Paloma, que los capítulos son cortitos e inmediatamente, después de leer el capítulo, te encuentras, porque yo ya le he utilizado, manos levantadas. Los niños ya quieren opinar sobre lo que ha pasado en el capítulo, porque han tenido experiencias muy parecidas a lo que ha ocurrido en el capítulo y están deseando de exteriorizar y de opinar y de contar lo que les ha pasado a ellos. Va a ocurrir que ahí van a expresar, van a salir emociones. Y entre todos, pues, no se trata de enjuiciar lo que ellos nos van a decir, si esto está bien o está mal, sino solo de escuchar. Ellos necesitan ser escuchados y también escuchar a los compañeros, que les gusta, porque a estas edades dan mucha importancia al grupo de compañeros. Se fijan mucho en la opinión que tienen los compañeros de ellos. Entonces, se crea en el aula un ambiente muy adecuado para ellos mismos analizar sus propias emociones y notar si son las adecuadas o si las tienen que ir poco a poco madurando. El título es En primaria también nos enamoramos. Y me ha parecido muy interesante que hayas añadido ese también. ¿Los adultos no nos damos cuenta de ello? De que estos niños, nuestro niño, nuestra niña, que todavía es tan achuchable, pero que ya no le gusta que nuestras manifestaciones de afecto en público, pues, se está encontrando con el amor por primera vez. Es que se enamoran, ¿eh? Sí. A ver, yo creo que a lo largo de... A ver, los alumnos en primaria se enamoran. Lo que pasa es que, bueno, pues, igual que te puedes enamorar en todas las edades, de alguna forma distinta, pero no se les toma en cuenta. Ellos se sienten... Pues, sienten que los adultos no les hacen caso con estos temas. Y es verdad que los padres les lo quitan importancia o ellos notan que, bueno, que no les atienden debidamente. No lo pueden contar con naturalidad. Claro, porque se les sienten justos. Y yo creo que hay que hablar. Y hay que hablar de la sexualidad. Porque los padres empiezan a contarles cosas de la sexualidad muy tarde, en la adolescencia. Y al revés, hay que... Toda la información hay que darle mucho antes, en estas edades. Y los padres se piensan que cuando tienen, a partir de ocho años, que si les empiezan a explicar cosas de sexualidad, es empujarles al sexo. Y no tienen nada que ver. Dar información conlleva a una sexualidad saludable. Tienen que recibir información por los padres, los profesores, y proporcionarles toda la información que necesiten. Porque tienen muchísima curiosidad. Los padres a veces nos dicen, no, si este está muy infantil, no quiere saber nada. Y eso no es cierto. Todos, cuando tocamos este tema en el aula, todos quieren saber. Unos más, otros menos. Pero todos tienen muchísima curiosidad. Y se las tendremos que proporcionar. Y además, la información es llevarles, lo que digo, a un respeto a todo el tema de la sexualidad. Y a ser libres y abiertos. ¿Debería haber una edad mínima o nos recomendarías una edad mínima para tratar estos temas? ¿O es algo que estar de forma natural siempre? Siempre. Siempre. Estar siempre abiertos a sus demandas, a sus preguntas. Y facilitarles un entorno para que ellos puedan preguntar. Nunca cerrarnos. Siempre hay que responder a sus preguntas. Pero no solo responder, porque hay veces que si no les proporcionas un contexto adecuado, no te preguntan. O sea, hay que facilitarles. Los padres a veces les atrocian a preguntas y no es eso. Tú tienes que hablar a tu hijo. Tanto los padres como los profesores tenemos que hablar. Y casi... Y que ellos hablen. Pero no se trata de hacerles un montón de preguntas. En plan Inquisición. Cuando se sienten invadidos. No. Hay que darles un contexto adecuado. Y escucharles. Dejarles que se expresen. Muchos de los oyentes del programa son familias y pertenecen a la comunidad educativa. Las familias no dejan de ser un miembro más de la comunidad educativa. ¿Nos podrías dejar tres o cuatro pautas para entendernos mejor con ellos en esa etapa tan complicada en la que quizá nosotros no estamos preparados para ver que ese pequeñajo que no mide más de 1,30 o a lo mejor ya mide 1,80, ¿no? Pero 1,30 o así es una personita con otras necesidades. ¿Qué cuatro pautas, tres o cuatro, nos dejarías? Relacionado con la sexualidad. Con entendernos mejor con ellos. Establecer esos espacios seguros, climas en los que podamos compartir con ellos y dejarnos de ponernos colorados y atrapárselos la lengua porque no sabemos qué decir. Sobre todo tenerles en cuenta. A ellos no les gusta nada que les llamen pequeñajos. Y sobre todo lo que más demandan es que se les escuche. Tienen que hablar, tienen que expresar, tienen que exteriorizar. Tenemos que hacer caso a sus opiniones y escuchar sus puntos de vista. Y, pues eso, proporcionarles todo un ambiente adecuado para que ellos puedan hablar, expresar, exteriorizar emociones y, sobre todo, las emociones las tienen que sacar. Que a veces si vemos a un niño llorando, ¿pero por qué lloras? Pues no pasa nada. Tenemos que darnos cuenta que los niños, como todo en la vida, si se practica, se aprende. Los niños tienen que exteriorizar sus emociones y si las sacan, las ponen en práctica, las reconocen y las pueden ir poco a poco madurando y aprendiendo a gestionar. Amalia, la protagonista de la obra de Ascensión Díaz, se enfrenta a nuevos retos, problemas y vivencias mientras se autora, nos ayuda a asomarnos a esta etapa de la vida en la que nuestros hijos y nuestras hijas para unas cosas quieren ser mayores y para otras prefieren seguir siendo niños. Muchísimas gracias, Ascensión, por ayudarnos a darnos cuenta de que en primaria también se enamoran. Muchas gracias. Gracias a ti, Paloma. Para nuestro siguiente invitado, Jorge Ferrer, de la misma forma que el movimiento Transgénero superó la dualidad hombre-mujer, ha llegado el momento de superar la dicotomía entre monogamia y poliamor. Nos plantea que existe una variedad de estilos de relación novogamos, abriendo nuevas posibilidades de vivir el amor, la sexualidad y el género. Si te parece, Jorge, vamos a empezar por el principio, que es un poco entender todas estas palabras, si me permites la expresión, que utilizamos, que yo creo que en el fondo no sabemos ni siquiera de lo que estamos hablando, ¿qué es el poliamor? Porque lo oímos mucho, lo usamos quizá, pero no sabemos mucho qué es. ¿Qué es el poliamor? Gracias, Paloma. Mira, por poliamor normalmente se entiende en relaciones sexoafectivas, románticas, que pueden incluir, pero no tienen por qué incluir lo sexual, pueden ser también poliafectivas, por ejemplo, en las cuales más de dos personas están en relación unas con las otras, con el pleno conocimiento y consentimiento de todas las partes, ¿no? Entonces quizás sería un poquito el contraste más claro, sería con el engaño tradicional, en las que en una pareja supuestamente monógama, pues una de las dos o las dos personas se relacionan sexoafectivamente con terceras personas, pero sin ese conocimiento y consentimiento. Es que las cifras hablan por sí solas. España está en el top 10 de los países con mayor número de adulterio, un 39%. En España el 36% de los hombres y el 27% de las mujeres admiten haber sido infieles y el 19% de las mujeres, concretamente, tendrían un romance si supieran que no se les pillaría. El 10% de los padres investigados no son padres biológicos de sus hijos y el porcentaje de infidelidad de las mujeres ha aumentado un 40% y la razón más común es la insatisfacción sexual. No es de extrañar con estas cifras que muchas personas tengan interés en explorar nuevas formas de relacionarse y romper con la monogamia. De ahí parte el concepto de monocentrismo. Jorge Ferrer, ¿qué es el monocentrismo? El monocentrismo es el pan nuestro de cada día. Es una serie de reglas culturales, de creencias, también culturales e institucionales también, que nos dice de maneras sutiles y de maneras muy explícitas también, de que la monogamia o la unión sexual y románticamente exclusiva entre dos personas es la única forma válida, sana, moral y religiosamente correcta de relacionarnos sexo-afectivamente. Entonces solo hay que darte cuenta, por ejemplo, pues las líricas de las canciones de amor, los líneas de las películas de Hollywood, todos giran en relación a la búsqueda de ese amor, de la media naranja o de su fallo, ¿no? O del fracaso de este amor, ¿no? Entonces también también podemos ver, pues, todo este conjunto de situaciones sociales, ¿no? Las cenas de San Valentín son para dos personas, ¿no? Incluso las casas tradicionales como están ellas, la habitación grande para un cama de matrimonio para los padres y las abrigaciones pequeñas para los niños, la construcción de los coches en sí mismos, dos adultos delante y niños detrás, ofertas para familias monógamas, del zoo, viajes especiales. Esta totalmente nos rodea y como peces en el agua no nos damos cuantas estamos en el agua, ¿no? Entonces yo creo que muchas de estas personas que han ido sintiendo, ¿no? Que la forma de relacionarse o que ellos querían vivir sus relaciones íntimas va más allá del monocentrismo, han tenido un poquito de salir de ese agua para ver que hay otras maneras legítimas, ¿no? De relacionarse y que además, pues, pueden ser éticas y que están más en consonancia con sus disposiciones personales, sus deseos profundos, etcétera, ¿no? También el tema que has mencionado del adulterio, ¿no? Ese es otro tema, ¿no? Que hay muchas más personas, parejas más conscientes, con más inteligencia emocional, que se dan cuenta a lo mejor tras muchos años de estar juntas, ¿no? De que aún se quieren, aún se quieren y no quieren engañarse, que es lo que se ha hecho siempre a la vieja usanza, ¿no? Muchas personas en realidad siguen engañando porque saben que si les dicen a su compañero que tienen otra relación con otra persona, su compañero o compañera también lo querrá hacer y eso es algo que ellos no pueden asumir, entonces engañan. Pero cuando las personas alcanzan un nivel de comunicación más sana, de inteligencia emocional más sana, han sanado, pues, ciertas heridas que a lo mejor todos podemos llevar dentro, entonces se crea un tipo de nueva relación que ahora se llama monogamish o la nueva monogamia, en la que una pareja que es socialmente monógama, que comparte en la vida, incluso tiene una familia, pues muchas veces, por ejemplo, se da lo que se llama barra libre, por ejemplo, cuando uno viaja, pues tiene algún tipo de contacto o también, por ejemplo, si tiene una mantenencia distinta, ¿no? Es un tipo de nomogamia, lo que le llamamos fluida, en el sentido de que la persona es monogápolia amorosa depende del contexto, depende del lugar donde se haya, ¿no? Y otro tipo de nomogamia fluida es que depende tu momento evolutivo, no somos omniscientes, las necesidades y deseos que tenemos en un momento dado no son los que vamos a tener de aquí 5, 10, 15 años, no lo podemos saber, entonces mi propia trayectoria, por ejemplo, pues al principio yo entré en todo esto pues con un impulso bastante poli, después de 10 años de relaciones poliamorosas me llamó vivir la monogamia y tuve como tres relaciones a lo largo de 10 años, más monógamas, monógamas en realidad, y después llega un momento que digo, ¿sabes qué? Me siento sin miedos y conflictos serios de vivir ambas, no me siento ni monógamo ni poliamoroso, soy mono o poli, depende de mi momento evolutivo, depende del contexto, no hay personas que son monógamas normalmente en su vida cotidiana, pero cuando se van a un festival o a ciertos clubs se dan como permisos y eso es un tipo de nomogamia, una nomogamia fluida que tiene muchos más ejemplos, pero seguro que tienes preguntas tú. ¿Nuestros orígenes culturales judio-cristianos, en principio, tienen que ver con ese rechazo, por lo menos ese rechazo de puertas afuera hacia el poliamor? Sí, 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 desde luego, claro, el voto católico-cristiano siempre ha sido hasta que la muerte nos separe, ¿no? Entonces, siempre había esta idea de que si una pareja estaba como unida, sancionada por el amor divino y también por el sacerdote y un voto, pasa que estos votos también, claro, con la mayor longevidad de las personas, por un lado, ¿no? Y sobre todo con la entrada de la mujer al sistema laboral, ¿no? La invención de la píldora y los amiconceptivos, ¿no? Todo eso hizo una revolución que ahora todavía aún estamos empezando a darnos cuenta de sus implicaciones y siento que estamos todos dando pasitos de bebé, explorando cuál es ese nuevo territorio, ¿no? Porque los modelos antiguos ya no funcionan, ¿no? El modelo de la monógamia tradicional ha dado lugar al modelo prevaleciente hoy en día, que es el de la monógamia en serie, ¿no? Una persona tras otra, ¿no? Y entre medio, pues, la mayoría de personas, aunque no se consideren monógamas, se permiten ciertas exploraciones poli entre medio de relaciones monógamas, ¿no? Lo que pasa es que este modelo en serie, pues, también tiene sus problemas, ¿no? Uno de los que yo también entiendo, ¿no? Es como que muchas personas hoy en día se enamoran del estar enamorado. La infiltración. Esos dos, tres años de enamoramiento, ¿no? Y a la que pierden ese enamoramiento ya, uy, esta pareja no me funciona, me voy a enamorar de otra. Esto es bastante común hoy en día, ¿no? Con lo cual tampoco nunca hay la oportunidad, a veces, no nunca, pero en muchas ocasiones, de esa profundización del amor, ¿no? De encontrar el amor en unas dimensiones como más sutiles, más profundas, ¿no? Muchas personas que han buscado relaciones alternativas han sido precisamente para seguir juntas por mayor tiempo, curiosamente. En tu obra, de título Nobogamia, Más allá de la monogamia y el poliamor, nos haces una reflexión, o mejor dicho, nos invitas a reflexionar sobre la polifobia, entendiendo por esa fobia que se genera respecto a la figura o la forma del poliamor. Imagino que está muy internalizado en la sociedad. ¿Qué actitudes o qué expresiones mostrarían esa polifobia? Que, como tú decías, ¿no? Estamos dentro del agua y los peces no nos damos cuenta ni siquiera que estamos en ella, pero de hecho estamos utilizando términos y formas de hablar que cierran la posibilidad a ese poliamor. Por ejemplo, ¿cuál sería? Sí. Bueno, la polifobia la entiendo como una actitud visceral, ¿no? De antipatía, de contraescendencia negativa, de rechazo, incluso de asco, de como aversión, ¿no? Hacia a lo que no sea monógamo, a la no monogamia o al poliamor, ¿no? Entonces, esto yo lo vi en mis carnes, ¿no? Como explico en el libro, ¿no? Por ejemplo, cuando estaba profesor en California, en la universidad, me enteré una vez, yo estaba abiertamente en relaciones poliamorosas, ¿no? Conscientes. Me enteré de que un compañero de la universidad no me invitaba a unos encuentros en su casa porque se había enterado que era poliamoroso y tenía miedo que me iba a ligar a su mujer, como si ser poliamoroso implicara ser un ligón o no respetar los compromisos monógamos, ¿no? O incluso tuve una estudiante, doctorado, que hay que entenderlo en un contexto cultural, era del sudeste asiático, que no venía a mis clases y al final, en la entrevista de salida, me dijo que había evitado mis clases porque se había enterado que yo era un ser poliamoroso. Imagínate que no van a tus clases porque eres transgénero o gay o mujer, ¿no? Simpatice con sus sentimientos, los sintió culturalmente, pero claro, estas cosas también duelen, ¿no? Entonces, también esto ocurre mucho en psicoterapia, ¿no? Cuando personas van a psicoterapeutas de pareja, los cuales han internalizado el monocentrismo, tanto cultural como profesionalmente, pasan lo que se llaman las microagresiones terapéuticas, ¿no? Que es cuando personas hablan de lo bueno que el poliamor les está yendo, el terapeuta mira hacia arriba o mira hacia abajo o siempre va a entender que es una relación que está poliamorosa, asume de que tiene problemas, todos los problemas se basan en que la relación es poli. Cosas de este tipo y sobre todo esto lo más duro es para la gente joven, que también creo que es parte de tu programa, para la gente joven que tiene estos sentimientos, esto puede ser muy duro, ¿no? Porque puede internalizar esta polifobia y sentir, ostras, que hay de malo en mí, ¿qué me pasa, no? Que no quiero a solo una sola persona, sino que siento que quiero querer a más personas, ¿no? Y esto puede crear mucha angustia cuando hay un ambiente cultural en el colegio también y los padres también que no lo apoyan, ¿no? Y hay chicos y chicas hoy en día de esas edades pues que tienen mucha existencia, no entienden lo que les pasa, a mí pasa un poquito también, ¿eh? Cuando, si ya de por sí las relaciones, entablar una relación amorosa ya es complicado hoy en día, creo que meter una variable más que es el poliamor o la monogamia, o sea, quizá pueda convertirse en más complicado porque ya no solamente tengo que encontrar alguien con quien yo sea afín, sino que además sea afín en mi forma de vivir mi sexualidad, con lo cual es un poco el rizado de rizo, ¿se hace más complicado o no tiene nada que ver? Yo creo que hay algo pero lo cualificaría, en el sentido de que yo creo que cada tipo de relación, la monogamia, el poliamor, otras formas de monogamia, tienen sus formas de complejidad únicas, ¿no? Cada una tiene una forma de complejidad única. Sí que es cierto que el poliamor implica una complejidad emocional mayor porque hay como más personas, aunque tienes que tener la capacidad de tomar la perspectiva de más de una sola persona, ¿no? Tienes que tener como más tiempo también para hacer ciertas negociaciones, más conversaciones, más comunicación con tu pareja de la otra persona. En ese sentido, una comunicación, una complejidad social y emocional que el poliamor tiene, que la monogamia, yo creo que es la complejidad que tiene, pues es más de otro tipo, ¿no? Es, por ejemplo, pues los desafíos de la habituación sexual, los desafíos del enrarecimiento de la relación después de muchos años, los desafíos de qué hacemos con esto porque nuestro matrimonio es asexual, etcétera, 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 ¿no? Entonces yo creo que más que decir que una relación sea absolutamente más compleja que la otra, es que son complejas de formas distintas. Desde tu experiencia personal y también tu experiencia con otras personas que acompañas, quizá en el término medio está la virtud, no monofobia ni polifobia, sino una libertad de acción, elección y relación. ¿Pero realmente está nuestra sociedad más preparada para aceptar esa libertad? Qué bonita pregunta. Yo creo que cada vez más, cada vez más. Claro, yo estoy en mi libro, yo creo que enfatizo más que la monogamia o el poliamor sea mejor o peor, que me parece una discusión bastante absurda, ¿no? Porque cada persona tiene disposiciones que puede ir cambiando, etcétera. Lo que enfatizo es la libertad relacional, ¿no? La capacidad crecientemente, gradualmente creciente de poder escoger tu estilo relacional más con consonancia, con tus disposiciones más profundas, con tus momentos evolutivos y también en el contexto también, para no caer en un narcisismo, hay todo lo que me apetece, es lo que hago. Un contexto de conciencia social y relacional, ¿no? Entonces, esa libertad relacional, yo creo que cada vez más y más personas está lista para buscarla y además que es muy necesaria, ¿no? Porque en realidad, si no, muchas parejas empiezan como a ahogarse en las relaciones como más diádicas, ¿no? La mayoría de terapeutas de pareja, lo que aconsejan a las parejas que iban bastante tiempo juntas es, les decimos, tenéis que oxigenar la pareja porque o pasáis demasiado tiempo juntos o no tenéis suficientes amistades independientes o tenéis que oxigenarla, ¿no? Ponerle un poquito de aire, ¿no? Y en realidad, estas alternativas también es una manera de oxigenar la pareja, lo que pasa que también puede en muchos casos incluir esos contactos pues como más íntimos, ¿no? Entonces, la libertad relacional, yo creo que estamos hoy en día muchísimas y muchísimas personas preparadísimos, ¿no? Para vivirla. ¿Y qué hacemos con los celos? Porque no deja de ser una emoción social a la que todos, de alguna forma, estamos expuestos. Sí, claro. Los celos tienen raíces filogenéticas, tienen raíces culturales, religiosas, biográficas, etcétera. Entonces, es importante no demonizarlos, ¿no? Los celos es algo que en el movimiento más poliamoroso se trabaja para transformarlos en lo que se denominó compresión. Fíjate que los celos en el diccionario español o inglés no tienen un antónimo, como otras emociones, ¿no? Entonces, acuñaron esta misma compresión para la capacidad creciente de no sentir contracción y miedo, incluso enfado y violencia, cuando ves a tu compañero o compañera, ¿no? Constructivamente relacionarse con otras personas que pueden incluir ese contacto más sensual, por ejemplo, afectivo o incluso romántico, sino vivirlo con un corazón abierto porque te das cuenta de que si realmente quieres a tu persona, quieres lo mejor para ella y que, por supuesto, si hay una confianza, unas raíces, ¿no? Una relación sólida entre vosotros, eso tampoco tiene que ser porque viviese como una amenaza. Obviamente, esto es muy difícil para muchas personas y por esto en el libro también doy unos ejercicios muy concretos basados en técnicas contemplativas del budismo adaptados a relaciones íntimas para ir transformando los celos porque se habla mucho de compresión, pero nadie te dice cómo cultivarla, ¿no? Y son unos ejercicios que he usado con parejas y tal y he usado en mí mismo también y siento que tienen bastante efectividad, ¿no? De todas maneras, no hay que demonizarlos, ¿no? Porque a veces pueden haber situaciones, no sé, si mi compañera me invita, pues, no sé, a una fiesta, ¿no? Y pasa de mí olímpicamente durante tres, cuatro horas, mientras complique alegremente con todo el mundo, pues es normal que me sienta un poco molesto. Hay un algo de etiqueta emocional energética, ¿no? Claro. Esos son celos. No lo sé. Yo creo que a mí esos son celos. Es como, bueno, hay algo que tenemos que hablar. Eres doctor en psicología, profesor de psicología integral y transpersonal en el departamento Oriente Occidente del Instituto de Estudios Integrales de California. Oriente Occidente. ¿Existen muchas diferencias culturales? Bueno, de hecho, en realidad ya no lo soy. Dmití el año pasado. Lo fui por 20 años. Caramba. Y el año pasado le dimití para dedicarme más plenamente al trabajo más directo con las personas, ¿no? Uy, me parece que hemos perdido la conexión. Sí. Vamos a darle un instantito. Sí, me temo que hemos perdido la conexión con Jorge cuando estaba a punto de explicarnos, o por lo menos le quería plantear si existían diferencias culturales entre este y oeste en la forma en la que se viven las relaciones íntimas contemporáneas. Bueno, si conseguimos que se vuelva a conectar, pues se lo trasladaremos. No, yo sé. ¿Aquí está de nuevo, Jorge? No. No sé qué pasó, pero estoy de vuelta. No, no hay problema. Sí, te quería consultar. ¿Existen muchas diferencias culturales entre este, oeste, oriente, occidente, en cómo se viven las relaciones íntimas contemporáneas? Bueno, vamos a ver. Yo creo que el monocentrismo, el estudio también históricamente, estoy seguro que también ha hecho poder iluminarnos, ¿no? Ha existido, es bastante pandémico, ha existido en muchísimas culturas por muchísimas razones. También hay gente que hipotequiza también que tiene que ver también pues con la propiedad privada, el cambio a la vida de la agricultura, el control de la sexualidad de la mujer para, pues por eso, no dejar mis herencias a mis hijos, sino los del vecino, etcétera, ¿no? Hay muchas hipótesis que son controvertidas, todas estas hipótesis culturales históricas, ¿no? Pero sí, yo creo que históricamente ahí sí que han habido excepciones, hay comunidades pues matriarcales en China, pequeñas poblaciones, en otros lugares en los que sí que han habido comunidades indígenas, en lo que esto se ha vivido de formas bastante distintas, ¿no? Pero yo creo que a un nivel histórico global es en Occidente hoy en día donde se está dando la mayor experimentación y diversificación social en relación a estas nuevas maneras de relacionarnos. Lo que pasa como con la globalización, todo lo que ocurre aquí en Occidente, yo lo he visto en la zona de la Bahía de San Francisco, que es un epicentro de creación cultural. Todo lo que ocurre allí, estuve 23 años viniendo y yendo de San Francisco a Europa, ¿no? Y lo he visto con todo, ¿no? Desde los smoothies, los cafés, las modas culturales, la espiritualidad y tal. Y todo va y viene desde San Francisco desde esta zona y se extiende. Entonces el polémor también nació allí, aunque había precedentes. Y yo creo que esto es imparable, ¿no? Este tipo de expansión y este tipo de búsqueda también de relaciones distintas, ¿no? Porque los modelos anteriores a un creciente número de personas, es que ya no reciben las estadísticas de los engaños, pues la verdad es que nos lo dice todo, la verdad. Jorge Ferrer, muchísimas gracias por invitarnos a darnos cuenta que hay algo más allá de las relaciones íntimas, más allá incluso de la monogamia y el poliamor, y tú le has denominado novogamia. Muchísimas gracias. Muchas gracias. En el programa de hoy hemos descubierto la importancia de educar en la relación afectivo-sexual desde la infancia. También que no todo es negro ni blanco, sino que en relaciones íntimas también hay 50 sombras de gris. Y para rematarlo, Nacho Segarra nos invita a un viaje por la historia de la sexualidad y de la identidad de género desde la edad antigua hasta el siglo XXI. Nacho, ¿hasta qué punto el sexo es parte de la historia? Claro, esa es una muy buena pregunta que intentamos contestar a lo largo del libro que hemos sacado, que es Sex Book, una historia ilustrada de la sexualidad. La verdad es que este libro parte de una colaboración. María Bastaros y yo habíamos trabajado hace años, por ejemplo, haciendo el recorrido LGTB del Thyssen, Amor Diverso, que aún se puede visitar. Y nos embarcamos en hacer una historia ilustrada de las mujeres, que es con Lumen también, en Her Story, una historia ilustrada de las mujeres, que es un libro que ha funcionado muy bien. Ha funcionado muy bien, se ha vendido muy bien. Este año se ha vuelto a reeditar en la sexta reedición. Entonces, bueno, funcionamos muy bien con equipo, también con Cristina Daura, que es la ilustradora. Yo subrayo mucho a Cristina porque en los libros ilustrados la imagen es también información y nos ofrecieron repetir. Entonces, tuvimos que elegir un tema y un tema que nos unía a las tres era el de la historia de la sexualidad. Claro, cuando nos sentamos ya, cada una en su ciudad a trabajar, era como ponerle puertas al campo, ¿no? Era como hacemos un libro sobre historia de la sexualidad. Entonces, para que la cosa no se nos fuera de las manos y tuvieron un cierto hilo, decidimos centrarnos en tres grandes temas. Uno que eran los grandes libros sobre sexualidad que derivaba en el nacimiento de la sexología como disciplina y los grandes estudios sobre sexología. Otro, una historia de la sexualidad desde el punto de vista feminista. Y un tercer hilo que era el de las identidades LGTB. Entonces, con esos tres grandes conceptos intentamos ponerle puertas al campo, que es cómo cuentas la historia del sexo, que como bien dices, ha estado tan presente desde el inicio de la historia y ha sido un instrumento tan poderoso para el poder. Es una figura muy presente, eso no lo podemos obviar, de hecho lo vivimos en nuestras propias carnes, pero a que en realidad, mirando, repasando la historia que planteáis en vuestro libro, en vuestro libro hay muy poquitos referentes histéricos. ¿A qué se debe que no haya esos referentes históricos en lo que a sexualidad se refiere? Quizá por, como decía John Lennon, que nos escondemos para hacer el amor y la guerra se practica a la luz del día. Claro, hay una... Eso es algo que nos planteamos desde el principio, tanto como intención, porque, claro, este libro también lo hicimos para nuestro yo adolescente, ¿no? Es como... ¿Cómo vamos a pensar que nuestra vida es preciosa si no sabemos que hay otras vidas igual de preciosas a lo largo de la historia? Entonces, es un libro que queríamos mandar a nuestro yo adolescente, ¿no? Entonces, eso era uno de los objetivos y el primer problema cuando te pones a estudiar una historia de la sexualidad es que te das cuenta que hasta bien entrado al siglo XX la mayoría de los protagonistas, las, los y les protagonistas de la historia no han contado su vida en propia voz, que los únicos documentos que tenemos son de tribunales eclesiásticos, políticos, de persecuciones. Entonces, esto es algo que decía, por cierto, una feminista muy antipornografía como era McKinton, que era el silencio de los silenciados se llenan con la voz de los que tienen el poder y el hecho del silencio se olvida. Entonces, es como como historiadores lo primero que teníamos que hacer era tener respeto por por esos silencios, por esas historias que, como bien dices, nunca se han contado. ¿Qué emoción planeas sobre la historia de la sexualidad? ¿La culpa, la vergüenza, el miedo o simplemente el placer? Claro, a la hora de elegir qué historias íbamos a contar y sobre todo al ser un libro ilustrado en el que teníamos que tener muy claro cuáles eran las jerarquías, qué historias iban a ocupar más, qué historias iban a ocupar menos, teníamos muy claro que teníamos que hablar de las persecuciones, de las persecuciones que había habido la sexualidad a lo largo de toda la historia. Pero eso nos hubiese quedado como un libro muy oscuro y queríamos también celebrar la diversidad, que fuera un libro en el que mucha gente pudiera ver reflejada su historia y como una celebración. Entonces, claro, empezamos a intentar buscar historias de lo que decíamos la vanguardia de la sexualidad, gente que nunca se ha ajustado a los preceptos de cada época, pues desde viviendo una identidad de género no binaria hasta gente que ha propuesto otro tipo de relaciones. Entonces, siempre buscábamos como esa resistencia también, no solo el intento por parte de los gobiernos, de las instituciones religiosas, de controlar la vida íntima de los ciudadanos, sino también, claro, las resistencias. En 1947 se publicó el informe Kinsey, la primera encuesta científica masiva acerca de las conductas sexuales humanas. Cinco mil entrevistas realizadas desvelaban que casi el 46% de los hombres en la América de los años 50 habían tenido relaciones tanto homosexuales como heterosexuales. Casi el 70% algún encuentro con prostitutas y entre los varones casados, la mitad había mantenido alguna experiencia extramarital. En 1953, cinco o seis años después, se publica la versión femenina con nuevos datos. La mitad de las mujeres tenían relaciones antes del matrimonio. Un tercio nunca había experimentado satisfacción sexual y la cuarta parte de las casadas tenían alguna experiencia extramarital. Repasando, Nacho, la historia, ¿se repite esa diferencia entre los datos entre hombres y mujeres o ha habido etapas históricas en las que se han llegado a igualar o incluso revertido? La verdad es que las estadísticas estuvieron muy presentes. La sexología como disciplina históricamente se sitúa desde principios de siglo, sobre todo a partir de 1930, pero el informe 15, por su popularidad, por el modo en el que luego sufrió las consecuencias también de su estudio sobre sexualidad femenina, es uno de los grandes hitos. Yo no soy muy amigo de las estadísticas, quizás porque venimos de una rama como mucho más humanista, pero yo sí que creo que a grandes rasgos pueden explicar tendencias generales. Y una de las estadísticas, por ejemplo, que tiene Sexbook y me parece muy interesante, es una que se realizó hace como, si no me equivoco, cinco años en Inglaterra, que habla de que jóvenes entre 16 y 24 años, ingleses, había una gran mayoría que no se declaraba heterosexual, o sea, había una gran mayoría que decía que no era exclusivamente heterosexual. Entonces, los grandes estudios de sexualidad sí que, a través de las grandes estadísticas, nos dan como líneas generales, pero yo creo que hay que tomarlas como líneas generales. De hecho, en el informe 15, una de las críticas que se le hizo fue que todas esas entrevistas se hicieron mayoritariamente durante la Segunda Guerra Mundial y en grandes conflictos bélicos parece que, como es normal, la gente relaja en los estándares morales. Sí, claro, claro. Ya tienen bastante con lo que están viviendo. Claro, es como nos vamos a morir mañana, pues claro, no vamos a... Ah, que dejarnos nada sin hacer, ¿no? ¿Y qué presencia tiene en la historia las conductas sexuales no normativas como con las que hemos hablado con Jorge Ferrer? Pues la verdad es que en el capítulo del libro que dedicamos a lo que el profesor Ferrer llama Novogamia es uno dedicado a cómo el socialismo utópico en el siglo XIX hubo como las primeras experiencias de vida sentimental y sexual comunal y cómo podemos rastrear ese tipo de... que es muy interesante, además, que surja unido a una ideología concreta y cómo podemos rastrear como ese tipo de experimentos dentro, no sólo como un intento de acabar con el matrimonio y la monogamia ligada al capital, ¿no? Al dinero y a las herencias, sino también como un modo distinto de transformar el mundo al completo. Entonces, ese es uno de los grandes textos que tenemos sobre otro tipo de relaciones. Nacho Segarra, muchísimas gracias por habernos acercado a esa parte de la historia, que historia nuestra es, historia de la humanidad, que es todo lo que ocurre, digamos, de las puertas del dormitorio para adentro. Muchas gracias. Gracias a vosotros. La sexualidad, como nos han mostrado hoy nuestros invitados, está relacionada con la comunicación, con el placer, los afectos y las emociones. Todos somos seres sexuados, tenemos un cuerpo que hace posible nuestra sexualidad viva, se desarrolle y se transforme. La educación sexual persigue que las personas se acepten, se sientan a gusto con cómo se sienten y se relacionen siendo capaces de expresar sus deseos. En el programa de hoy hemos descubierto de la mano de Ascensión Díaz que la preadolescencia es la mejor edad para adquirir valores, para crecer como personas abiertas y tolerantes. Jorge Ferrer nos ha mostrado que es infinito el rango de relaciones legítimas entre las que las personas pueden escoger y así minimizar el sufrimiento del creciente número de personas que, por una razón u otra, se sienten excluidas. Y Nacho Segarra nos ha permitido descubrir que, pese a que nos consideremos muy modernos, las prácticas sexuales de ahora nos han acompañado a lo largo de la historia. Muchas gracias a los tres por compartir con nosotros desayuno y charla en el día de hoy y, como no, gracias a ustedes que nos escuchan fieles cada semana. En pleno auge de la diversidad de prácticas sexuales e identidades, en una época en la que conceptos como género no binario o poliamor forman parte de la conversación diaria y nuestros adolescentes y preadolescentes tienen acceso a información de la que nosotros, nuestros padres, nosotros, sus padres carecimos, en cuestiones de placer, pues me da que no hay nada nuevo bajo el sol. Hasta aquí el programa de hoy. Recuerden, tenemos una nueva cita la semana que viene. Desayunamos juntos cada domingo a las 9 de la mañana en Crecer con Paloma.